qué tal amigos hoy vengo a enseñarles una zona de jun para kinas nivel 50 y quizás para magos nivel 30 y palis 25 20 este lugar quizás muchas personas lo conozcan obviamente también ya lo hayan visto en ciertos vídeos quizás no sé si ya han visto lo que sea esos son lugares que deberías de conocer muchas personas tibianas este lugar es la zona de corins en menore porque recomiendo nivel 50 los kinas bueno ya que a nivel 30 creo que todavía no tienen mucha vida o no pegan tanto con la arma de lo que sea yo lo recomiendo nivel 50 porque ese level es a ese level creo que les dan muchas armas con mucho daño entonces se recomienda nivel 50 aparte de que pues este entre más débil este mejor haz el vídeo anterior de este les enseñó un lugar donde podrían cazar este para sacar dinero kinas 30 o palis 20 lo que sea igual en este lugar se puede cazar también y pueden sacar dinero aquí más que nada lo que se saca dinero y y criatura y produce dan armas que se venden aquí mismo en este lugar y la verdad este lugar es de los mejores lugares y muy botiedos obviamente mejores lugares este que tibia pudo implementar para lugares free igual no a lo mejor no digo que no pueda venirse un kina free y un kina premi a este lugar obviamente si quiere puede venirse o o no eso no es eso es su criterio obviamente pero ya depende de cada quien si quiere venirse o no este lugar este lugar es muy bueno para sacar xp a nivel bajo yo creo yo creo que unos 70 100 expert este k por hora no digo que sea mucho la verdad pero ese level este quizás si tardarían media hora subiendo lo quizás pero pues la verdad sacarían dinero y y de poco a poco se va este van haciendo su ganancia obviamente pero si este lugar es muy buen de kina 50 yo recomendaría que se trajeran unas 50 manas quizás yo creo nada más para tirarse exura por decir aquí yo no me voy a tirar exura hasta de un rato porque traigo este un imbuen men que me da maná cada que los golpeo me da cien tanto por ciento que aparece me da 3 por ciento de lo que les pego si les pego de de 30 manas 3 de manas digo si manas 3 van a dar 3 3 de manas aquí o menos no sé muy bien no se manejan muy bien eso la verdad no sé porque depende de los golpes que le des y de las criaturas la verdad no sé muy bien pero si sacarían muy bien dinero aparte este este está muy cerca las cosas se venden aquí rápido te dan comida este dan muy buena experiencia a comparación de los cíclopes que los cíclopes creo que igual son muy buenos pero emborrachan algunos y no te dan muchos ítems te dan puro dinero y puros dedos de cíclope la verdad aquí este lugar te da armas te da creatura products te da dinero está muy cerca también les digo se puede vender las cosas aquí mismo con un npc que está aquí que enseguida les mostraré dónde está y está muy fácil la verdad no creo que se le dificulte mucho venir aquí la verdad el recorrido por decir un fali nivel 20 yo creo que sólo estaría en esta zona igual un kina 50 yo creo que nada más estaría en esta zona en este en este tramo pero igual igual un mago nivel 30 que diga me voy a ir así fierro para matar a gfves igual se puede ir a las demás a los demás lugares es de ir conociendo obviamente pero este como se dice depende de cada quien este lugar está muy de grande este si está lleno de boters obviamente si sé que está muy lleno de boters pero la verdad este si de repente ven solo lo que sea pueden venir a a cazar este es una cueva la verdad este es una cueva solamente y abajo todavía hay más cuevas que quizás ya conozcan pero igual aquí hay otras este lugar otro lugar que igual este igual hay muchas criaturas la verdad el npc que les digo donde se venden las cosas es aquí esta casita pueden utilizar el elevador o pueden utilizar la escalera la escalera solo es de darle click y subir igual aquí solo es de darle click aquí este sube y bla 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 y te dice que el vende todas estas armas que son estas las que european esta 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 y esta las criatura products se venden en otro lugar que no sé muy bien donde se venden parece que en edron y aquí mismo en venore pero pues ya si quieren guardarlas y decirle a un amigo que se las puede vender lo que sea premie este lo pueden hacer creo que sería todo el video gracias por ver este video y espero le den me gusta y lo compartan con sus amigos hasta luego bye y